Sí, ven, súbete en la cabela Súbete en el caballo, súbete en el caballo Súbete en el caballo, súbete, 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 súbete en el caballo Así que recibamos con un fuerte aplauso como ya se lo merecen A los miembros del Comité de Postalbos Tengo por aquí a la directora de la Junta Municipal Acá tiene Pimentón, écheme para acá por favor La partida formal a las actividades a partir de este momento Buenas noches Muy buenas noches para todos y todas Bienvenido a una entrega más de nuestras patronales Vila Fundación 2014 A nombre del Comité queremos darles las gracias A todas aquellas personas que hicieron posible Que estuviéramos esta noche aquí Desde el 20 hasta el 29 de este mes de junio Y afirman entrega más de nuestras patronales Nuestras patronales están dedicadas a la Escuela Calo Hugo Tejero Ortiz Escuela con 91 años de trabajo Creo que por ahí hemos pasado todos hasta nuestros ancestros Nuestro Comité que desde seis meses hemos venido trabajando Para llevar y brindarle a nuestra comunidad Y a todos aquellos que nos visitan Una de las mejores patronales Y una de las patronales más organizadas Gracias a todas aquellas personas A nuestros colaboradores A todas aquellas personas que hicieron Y aportaron su granito de arena Para que esta noche este Comité Al junto de nosotros Podamos estar brindándole Un globo de felicidad Alegría A toda nuestra comunidad Darle la bienvenida a todos nuestros hijos ausentes Que año tras año Dicen presente a nuestras patronales Esperando de todos ustedes Que tengamos unas patronales tranquila Con respeto Que gocemos mucho Pero dentro de lo normal Para hacer de nuestras patronales Las mejores Así pues Para no quitarles más tiempo Gracias a todas Las comunidades vecinas A nuestros hijos ausentes Y a nuestra comunidad de Villa Fundación Que siempre dan el apoyo Y dicen presente Muchas gracias Y a disfrutar también Que pasen aquí a todos Para que hagan su presentación formal En esta noche Ahí están ellos El aplauso para las tres Y le decimos buenas noches Buenas noches Reina Buenas noches a todos Y a todas espero que pasen una Una feliz fiesta Gracias Y en la plaza para ella Tu nombre es Cindy Sotomadilla Cindy Sotomadilla Que es la reina La virreina está por aquí Tu nombre Kathy Buenas noches Mi nombre es Kathy Quiero decirle Que le pasen unas patronales Bien Y que con armonía y todo Que bien Ahí está ella Kathy La princesa Se llama Hola Buenas noches Mi nombre es Daniel Y le quiero dar un breve mensaje Espero que pasen Nuestros patronales En la armonía Ya que eso es lo que se espera En un evento como este Y quiero que cada uno de ustedes Cose nuestra patronal Están más Muchas gracias Y pasen buenas noches Ahí está el talento Y la belleza de Villa Fundación Representada En estas tres jóvenes Así que fuerte la plaza de nuevo Para despedirla Estarán aquí cada noche Con el estámeno con su belleza y su talento La reina de reina y princesa Y disfrutar A un exponente urbano A un amplio repertorio Ya todos lo conocen Desde el fin Juan Desde el coche bomba De aquellos años Ahora con el caballito Recibamos gracias También al programa Uniendo fronteras En la ciudad de Boston Así que gracias a Guaroa Andúvar También a Niburta Rodríguez Pero siempre llevar Las incidencias De Villa Fundación Y sus patronales Y sobre todo En esta noche Iniciamos Con el exponente urbano Más pagada del momento Recibemos Con un fuerte plazo Y una milla Que se sienta Que se sienta Un Elfa ¡Muchas preguntas! ¡Muchas preguntas! ¿No? ¿Puede… Sí 안돼 Sí 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 y 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